Una pena es una seria denuncia de corrupción, una persona encontrada infraganti con el dinero en la mano, múltiples víctimas que involucran el nombre del gobernador en suplencia. Creo que esto no solamente tiene que ser aclarado, sino que debiera sentarse una posición al respecto. Lo he visto a uno de los asesores jurídicos que han dicho que se van a constituir en parte, pero me parece que esto tiene que ir un poco más allá. Por nuestra parte, como Asamblea Legislativa Departamental, ya emitimos una como directiva pidiendo información al respecto, pero también ya me han llegado peticiones de informe al respecto de otros asambleístas de diferentes bancadas. Nosotros lamentablemente no tenemos competencias para contratar o despedir personas en el Ejecutivo. Este tema, si esa persona era funcionaria de la gobernación, es algo que tiene que ser informado por el Ejecutivo Departamental. Pero, primero que todo, se tiene que averiguar y llegar al fondo de este hecho de corrupción. Y también tengo una seria preocupación, porque si ustedes se recuerdan, uno de los primeros actos de escándalo que hubo a partir de la asunción del gobernador en suplencia, Mario Aguilera, fue el tema de una camioneta que fue encontrada sustrayendo documentos por una funcionaria del Ejecutivo Departamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!